Somos una empresa con más de 40 años de experiencia en producción y postproducción audiovisual y nos enfocamos principalmente en ofrecer servicios de localización como lo es el doblaje y el subtitulaje. Actualmente ofrecemos servicios al español, al inglés y al portugués y trabajamos con clientes como Netflix, Discovery, Amazon, entre otros. Nuestra experiencia con el programa fue bastante interesante ya que logramos conocer nuevas herramientas para afrontar los retos digitales lo que nos llevó a replantear muchos de nuestros procesos internos. Adicionalmente, el proceso de encadenamiento con otras empresas del sector nos permitió conocer nuevos servicios, conocer nuevas empresas y adicionalmente lograr hacer alianzas con estas empresas y fomentar el desarrollo de la economía naranja en el país. Gracias. 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 Gracias.